Canal Siempre y Jeep 4xE, La Aventura Electrificada, presentan a Raymond y sus amigos. Afuera la tristeza, arrancamos dos horas de pura risa y diversión. Junto al elenco más pompeado de Puerto Rico, Raymond Arrieta, Jason Calderón, Jorge Castro, Joalis Filippetti, Norwil Fragoso, Sara Arque, René Monclova, Miguel Morales, Mónica Pastrana, Liz Marie Quintana, Abraham Martí, Yeye, porque Puerto Rico quiere reír. Comienza Raymond y sus amigos. ¡Feliz Navidad para todos ustedes! Bienvenidos a Raymond y sus amigos. Hoy la vamos a pasar espectacular con este tremendo público que sigue llenando el estudio. De verdad que estamos muy contentos y, bueno, ya la Navidad ya se dice que está ahí. Por más que nos dijeron compra los regalos a tiempo, estoy seguro que la mitad de aquí no ha comprado nada todavía. Y están arrollados, arrollados. Entonces ya no los puedes pedir por Internet porque no te van a llegar y tienes que irte a las tiendas. Entonces te molesta porque hay tapón. Dice, mira, no hay parking, no hay parking, mira esto, lo dejaste para el final. Las camisas, no hay ninguna, medium ni large. Y los zapatos, ninguno, nueve. Ay, olvídate, de catorce para arriba, aunque yo soy como once. No hay medio empujado, no hay medio empujado. Pero no importa, fíjate, eso no me molesta tanto. Lo que me molestó fue, y no sé si a ustedes les ha pasado, eso sí que molesta a uno. Y fue esta semana, fui a comprar una camisa porque tenía una actividad y salí con mi camisa, ya está perfecta ahí en el gancho, todo chévere, tenía la actividad. Cuando me voy a poner la camisa tenía el sensor pegado. Bueno, qué chavienda. Pero, oye, entonces, porque te ponen el sensor, se supone que cuando salga de la tienda suene, ¿verdad? Y porque no sonó. Entonces ya no había break, tú ves toda la contrayada fiesta con el sensor aquí pegado. Toda la fiesta. Y yo metía en la casa y parecía, bueno, caminaba al lado del microondas, hacía pip, lo prendía el microondas. Prendía el microondas, pasaba por los carros, sonaba. Y entonces me puse en TikTok a buscar cómo tú quitas eso. ¿Cómo tú quitas eso? Te dicen que con una gomita. Y le di, le di, le di. Eso no salió. Con los dientes, tampoco. Por poco me arranco una muela. Con caliente, tampoco. Por poco prendo la camisa en fuego. Entonces yo decía, ¿cómo yo voy a devolver la camisa si perdí el ticket? ¿Cómo tú haces? Porque estás entrando con una camisa con sensor, sin ticket, a la tienda. Obviamente la sacaste y estás entrando con ella otra vez. Pues es como tú dices, para que no se crean que uno se la llevó. Pues nada, lo que hice fue, desde que iba a poner el pasillo, la voy a devolver. La voy a devolver. Tiene sensor. Tiene un sensor. Oye, pero peor le pasó a una amiga mía que ustedes conocen, yo le digo, Belky. Ella le dejaron un sensor en un brasier. Eso sí que está brutal. Y se fue a la tienda con el brasier puesto para que le quitaran el sensor. Eso sí que es incómodo. Así que eso, eso sí que molesta más que todo. Pero ya de todos modos, estamos a ley de nada. Así que tenemos que disfrutar de esta Navidad como vamos a disfrutar de este programa esta noche. Con mucho invitado y muchas sorpresas. Pero antes, nuestro hashtag de la noche. Buenas noches, buenas noches. ¿Nunca has comprado el sensor pegado? Loco, yo he dejado hasta que se vea el large, el medium, el circulito que ponen de todo, con todo. Pero mira, tengo una amiga que se le rompió el zapato, ¿verdad? Iba de camino a una actividad. Oye, eso pasa mucho. Se le rompió el zapato, entonces ella entró a esta tienda, iba tal, se ponen los zapatos. Se va, cuando se da cuenta, tiene el sensor aquí. ¿En el zapato? En el zapato, así es. Pero se lo llevó así. Se lo llevó así, después hacía la actividad. Un grillete. Estaba la gente llamando a corrección. Mira, se salió del perímetro. Saludos a Carla Cristina. Tíralo al medio, tíralo. Carla Cristina, saludos, perdón. O fue el marido que habló con la gente de la tienda. Dejale el sensor para ver cómo no se mueve. Pero entonces cuando sales no suena, pero la vas a devolver y suena. Y suena. Entonces uno queda de ladrón para abajo. Exacto. Pero mira. Te miran en la tienda. Mira a este con tanto chavo y robándose una camisa. Parece mentira. Mira, y ese va a ser el hashtag de hoy. Va a ser de hanga con el ticket. Ya sea el del precio, el sensor, el que usted quiera. Usted va a entrar a nuestras redes sociales de Raymond y sus amigos. Y ahí nos va a contar su historia. Exacto. ¿De qué somos el ticket? El ticket. Ah, para hacer los pantalones que te deja el... Ah, el que tiene el número así ahí atrás. 34-30. 34-30. 34-30. Que parece que vas caminando como una tablilla. Y la gente así, disimuladamente, como el logo tiene. Exacto. También está lo que se pone los zapatos de dos colores. Así que... Y a diache. ¿Qué nos has hecho? Vamos a la comedia. Oye, ¿te parece? Vamos a la comedia. Mejor vamos con eso. ¡Arrancamos! Gato encerrado. Muy buenas noches. Bienvenido a Gato encerrado. Antes de comenzar con el programa de hoy, quiero compartir este mensaje con todos ustedes. Y dice así. Si eres fotogénica, ven, te invito a mi pasarela. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Gata vanidosa. Una palabra muy bella de un tal perro d'almata. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de hoy. Doctora, yo estoy demandando porque yo estoy enamorado de ella, pero ella solamente aparece en esta época y no la vuelvo a ver el resto del año. Ay, yo quisiera compartir con él más tiempo, pero lo que pasa es que estoy muy ocupada. Gato encerrado. Muy bien, por favor. Bienvenido, bienvenido a esta corte. La parte demandante, dígame su nombre, por favor. Y explíquenos la razón de su demanda. A lo que sí, doctora, yo soy Paco, Paco Mérmela. Espera, espera, ¿su nombre es qué? Paco. ¿Apellido? Mérmela. ¿De los Mérmelas de Yauco? De Yauco al parte y de Gurabo. Son dos. Continúe. Y entonces la razón de mi demanda es que yo quiero que ella entienda que yo no soy un resuelve. Yo soy una persona con sentimiento. Y si ella tiene que estar conmigo, me lo tiene que demostrar. Yo quiero estar contigo y te lo demuestro. ¿Una vez al año? Claro que no. Claro que sí. Claro que no. Doctora, ella me hace el José Noguera, doctora. Doctora, el que te hace José... ¿Cómo que el José Noguera? Pues es que ella aparece en Navidad en nada más y el resto del año desaparece. Pero yo me mantengo positivo, siempre positivo. Para adelante, para adelante. Lo que pasa es que estoy muy ocupada. Ajá, ni que fuera ingeniera nuclear o fuera cirujana o algo. Ella lo que tiene es un part-time en Capri, doctora. ¿Cuál ocupada puede estar con un part-time en Capri, doctora? Dios mío, Perry, porque tú no puedes agradecer que por lo menos una vez al año yo te busco. Ajá, me buscas cuando llega diciembre con el pitorro. Llegas y te vas después y los otros 12 meses que... ¡Ay, Dios mío! Yo no puedo hablar sin llorar, por favor. ¿Me tienes bien? ¡Halta, ya que estoy! ¡Halta que esté sonando todo el tiempo, de verdad! ¡Ahora me pido sin llorar, que ya no ha metatá! ¡De verdad me quedé bien! ¡Halta, de verdad! Yo me pongo nenuco, yo me pongo nenuco, yo también huevo rico, eso es justo, a mí no me importa. Dios mío, de verdad no estés haciendo show, de verdad no estés haciendo show en televisión nacional. Doctora, yo tengo sentimiento, yo tengo dignidad, doctora, yo tengo sentimiento, yo tengo dignidad. Ay, tú no tienes nada, tú lo que tienes es sanguería, tú lo que eres es un saco, eres un saco, repítelo conmigo, saco. ¡Cállate! 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 ¿De verdad? Un momento. ¡Eres un saco! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! Vamos, vamos a, vamos a, póngale una multa de sin al llorón. ¡No! De sin al llorón. Eh, a Paco Mermela. Ok, vamos a ver, eh, vamos a escuchar la otra parte, por favor. Tú pareces un chisme de Navidad. Eh, su nombre y cómo se declara. Saludos, doctora, mi nombre es Laper, La Perdida y... ¿Laper? La Perdida. Muy bien. Y quiero decirle que yo me declaro culpable. ¿Culpable? Culpable de estar bien rica, sabrosa, deliciosa, jugosa, insaciable e imparable. Pero me declaro inocente de todas las acusaciones. ¡Di la verdad! ¡Di la verdad! Que tú solamente apareces cuando necesitas cagó el pernil. ¡Ahí es que tú apareces! ¡Solamente ahí! Pero un momento, eso sí que me llamó la atención. Eso es cierto lo que él dice. Ay, lo que pasa, doctora, es que él tiene un truquito para que ese cuero quede bien duro. ¡Pues esta es la vida! ¡Te vas a quedar sin cuero! ¡Te vas a comer el cuero el mongo! ¡Ay, Dios mío! ¡Te vas a comer el mongo! ¡Déjame el mongo! ¡Déjame hablar! ¡Déjame hablar porque yo también te llamo para otras cosas! Ok. ¿De verdad? Siempre me llamo para lo mismo, señora. Doctora, para pedirme todo. El último mensaje que yo tengo ahí en mi teléfono celular, doctora, es de diciembre del año pasado. A las 11 y 59 de la noche del año pasado. Y de ahí se va a pasar para la expresión. Y nunca me volvió a matar. ¿Qué? 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 ¿Qué dice? Sí. ¿Que sí me dice que sí me dice que sí me dice que sí me dice que sí me... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, porque me pongo triste, doctora, me pongo triste, doctora, me duele, doctora. ¿Tienes algo que decirle del disparate que dijo? Mira, lo que dice mi decisión, dice este, mire lo que pasa, doctora, que no importa cómo yo guarde, deja de llorar, ¿ok? Están nerviosos. Mira, doctora, lo que pasa es que no importa cómo yo guarde la decoración y las luces, todos los sellos cuando yo los saco es un bollo, y lo que pasa es que no hay nadie que me desenrede el bollo mejor que Paco. ¿Se está ría, doctora, que es una interesada? ¿Eso es lo que pasa? Es que tú tienes una destreza increíble para desenredarme el bollo. Pero, 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 pero sin embargo, lo llama para que le adube el pernil. Ve, para que usted ve el compromiso que yo tengo con ella, doctora. Ay, Dios mío, no es por eso solamente, doctora, lo que pasa es que yo, de verdad, disfruto mucho su compañía, y es la mía. Además, ¿por qué no le dices? ¿Por qué no le dices? La noche que estuvimos dando, toda la noche. ¿Dando, dando qué? Dando parranda. Parranda, eso era, dale que dale, 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 dale que dale. Porque aunque usted lo vea ahí, tan llorón, y tan chaucero, y tan disparatero, ese hombre tiene una destreza y una habilidad con las manos. Porque es un percusionista invaluable, y él toca estos panderos, con una destreza, es un virtuoso, y los toca a los tres a la vez. ¿Usted quiere ver? Me gustaría. ¿Tócalos tres a la vez? No voy a tocar nada, eso no importa, doctora. Tócalos, tócalos, tócalos a las tres, vamos, vamos, a las, a... No importa, doctora, yo soy una persona que tiene sentimientos, yo lo que necesito es amor, comprensión, ternura. Ay, mire, y entonces él dice ni que yo solamente lo llamo en las navidades, y yo una vez lo llamé en el St. Giving. ¿En el St. Giving? ¿Para que le hiciera la fila de Black Friday? Pero por lo menos te llamé, por lo menos te llamé. Pues no, pues no, ahí está doctora, eso es lo que pasa, ella llega y se desaparece después. Pero, pero es cierto, es cierto, para ver si puedo aclarar esto, es cierto. ¿Táugáu? Esto vale peor, doctora, yo estoy compugido, yo estoy compugido. ¿Qué? Que te da, te da trabajo, te da trabajo hacer esa voz, ¿verdad? Te da trabajo. Te da trabajo y me atraganta el sentimiento, doctora. Es cierto que solamente lo llamas una vez al año, lo que quiero saber. Ay, Dios mío, mira, yo te voy a decir la verdad de una buena vez. Ay, no te me perdamos, no te me pongas cafre. No te me pongas cafre, que la cafre aquí soy yo, ¿ok? Yo soy la cafre. Mira esta. Mil dólares de multa por la cafrería, eso que hiciste ahí. Ahora, explíqueme como, como se supone que... Que expliques. Como se supone que expliques. Pues, a decir verdad, lo que pasa es que yo no quiero novio, yo quiero vacilar nada más. No, doctora. Entonces, ¿por qué tú me buscas a mí? ¿Por qué tú me buscas? Ay, Dios mío. Pues no le contestes. Mira, mira, mira lo que pasa, doctora, mira lo que pasa, que yo estoy alta, yo estoy alta que mi madre esté preguntándome que si pa' cuándo el novio, que si, mira que te vas a quedar jamona, que si, mira, que si cuando va a venir este pa' acá. Y yo estoy bien alta que todos mis tías y mis primos estén preguntándome eso, de verdad, y yo lo llevo pa' que me dejen quieta. Por eso es que tú me diste a las piernas de tu casa. Por sacarte tu pa'l de encima. Por eso es que yo me diste. Bueno, también lo que pasa es que como tú eres vegetariano, sobra más lechón. Y entonces como tú no bebes, sobra más ron. Y como tú comes ensalada de papá con manzana, pues a nadie le gusta la ensalada de papá con manzana. Y además, no hay nadie que toque los cueros como tú. Como pasa el tiempo. Caramba. Bueno, ¿y qué me puedo hablar? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Doctora, es simple, es simple, es sencillo. Es sencillo. Aquí lo que pasa es que esta mujer tiene miedo al apego, tiene miedo al amor, tiene miedo a todo lo que tenga que ver con sentimientos y emociones. Y es por eso que para cumplir, vaya con las expectativas de la familia, pues se lleva al machito a la casa el día de la despedida de año de no sé qué, que no sé cuánto, pa' que no la fastidien más. Ay, pa' no sentirse sola. ¿Y cómo usted llega a la conclusión? Ay, aquí voy. Porque tengo estudios en psicología, sociología, navidología, parejaeología, intercambio de regalologías, parrandología, pitorrología, yautías, sandías, sutila vía, en conclusión. Gracias, Santa Montes, doctora, y yo me retiro porque tengo que sacar el peñil de horno. Aquí tiene uno para usted también. Ay, qué rico, por amor a Dios. Y ese tiene lágrima. Está apremado. Ese tiene lágrima de monte. Yeah. Mira que la verdad me encanta. Mire, que le voy a sacar el peñil del horno que me lo vienen a doblar. Oh. Cada vez está más loca esta cacatúa. Bueno, gracias por nada. Decisión, decisión del caso. Ay, doctora. Poco me parto la muñeca ahí. Señora La Perdida. Esa soy yo. Cállate. Si no quiere pasar una despedida de año, escúcheme bien. Si no quiere pasar una despedida de año en una prisión en Haya Lía, queda totalmente prohibido que vuelva a comunicarse con este caballero que está aquí. Y usted, no sea bobolón. Si lo llaman, no coja la llamada. Disfrute la Navidad solo y tranquilo. Yeah. Y ahí no hay problema. Así que está tranquilo. Tranquilo, de tu amor, compresión, este es nula. Esto he dicho en Gato Encerrado. Gato Encerrado. Ave María, Edna. Mira, qué detalle tan bonito tuvo Mismillán de regalarnos estas pascuitas, ¿verdad? ¿Tú me estás hablando? ¡Adiós! Mira, tú estás aquí todavía. Bueno, porque estoy esperando a que me vengan a buscar. Esperando estoy yo que me vengan a buscar, pero de allá jiva. Ay, Dios mío. Te voy a decir una cosa. Tú no te atrevas a estirar la pata mientras yo estoy fuera, ¿sabes? Claro, mija. Yo no te prometo nada. Mejor no te vayas entonces. Bueno, mija, pero es que mi hija viene de afuera y manda a buscar a mi nieto para que nosotros podamos pasar todos juntos la familia, ¿verdad? Y mira, lo que me acuerda, mientras yo estoy afuera, ¿tú podrías cuidarme mi pascuita? No, mija, cada una que vela su propia pascua, yo no estoy para estarle velando la pascua a nadie. Exacto. Además, yo creo que estas son mis últimas navidades. Ahí está, ahí está. Ya empezó. Tú siempre con lo mismo. ¿Ya empezó de qué? ¿Con lo mismo de qué? Ay, mija, que a ti te da todas las navidades lo mismo, la ñoña esa que te entra, la depresión esa que te entra a ti. Ay, hija, eso se llama solemnidad. Y es otra vez por el nacimiento. Ay, ay, el nacimiento, no me hables del nacimiento que a mí se me estruja el alma y el corazón cada vez que veo un nacimiento. Imaginarme a esa gente en esos tiempos camina que camina buscando posadas, ¿ah? Juntitos, nunca se separaron, ni al bujo soltaron, no como otra gente. Buenas, muchachas, ¿cómo están? Hola, Moreno. ¿Todo bien? Todo bien. Mira, eh, Millán le dijo que subiera para ayudarle a usted, doña Dora, con la maleta. Sí, ay, sí, gracias, Moreno, mijo, tú siempre tan amable. Espérate, déjame. Por aquí. Eso es. Calmita. Ay, mira, mira, Moreno, yo te quería pedir un favor, ¿verdad? Sí, dígame. En lo que yo estoy fuera, ¿tú podrías cuidarme la Pascua? Sí, claro que sí. Sí, pero tú sabes cómo es que se les echa agua. Sí, eso es bien fácil. Ajá. Eso, mira, yo uso con un dedo en la tierra, uso este para la bromelia. Este dedo, ay. Entonces, uso este índice, puse cualquier dedo y lo meto en la tierra. Si esto es muy grande, yo meto dos dedos en la tierra. Entonces, no me ha bajado de la uña, un poquito, está ahí nada más. Lo saco. Si sale seco, hace falta agua para la Pascua. Si sale mojado, esa Pascua está sabrosa. Vélamela, Pascua mía. ¿Tú también se va? ¿Tú también se va? Vélamela. Vélamela, Vélamela, Pascua. ¿Tú también? ¿Tú te va? Yo no me voy, pero yo la estoy escuchando y usted sabe bastante de Pascua, ¿eh? A ver, eso. Mira, mira, mija, tú estás segura que esta es tu última Navidad, porque yo te veo más viva que nunca. Ay, nena, déjame quieta. Por amor a Cristo. Bueno, chicas, con el permiso. Buenas. Dora, le tengo una sorpresa. A ver. Mira quién llegó. ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Buenvención, abuela, abuelita, que uno a veces! Mi nieto, Gustavito, tanto tiempo. Dios me lo bendiga y me lo haga un santo. Mira, te quería presentar, esta es mi amiga, mi amiga Edna. Hola, mucho gusto. Hola. ¿Cómo estás? Ay, mi hijo, el placer es que por fin te vas a llevar a este, se va a respirar tranquilidad. Edna, ¿qué es eso? Ay, Mismi, déjame. No se preocupe, no se preocupe, Mismillán, que cuando yo regrese voy a traerle morcillas a todo el mundo menos a ella. ¿A mí no me gusta la morcilla? ¿Ah? ¿Vale? ¿Ah? Será ahora, porque el año pasado te las tragaste sin masticar. Bueno, ya está bueno, mis hijas, ya está bueno y se me controla. Nadie no me controla nadie. Por favor. Mismillán, ¿hay algo que deba saber? Sí, miren, aquí le voy a tener todas las instrucciones con sus medicamentos en su mochilita están los medicamentos. Miren, este es para las arterias. Sí. Esta es por si de momento nos vamos a la feria. Entonces, este medicamento es el de la presión Este es por si no puedo de momento con la emoción Y entonces, este es importante, este es el de la jaqueca Por si la pascua se le seca Mira, mi hija, yo por la pascua no me preocupo Porque mi pascua me la va a cuidar moreno Ah, el tedio no falla Ok Bueno, ahora, cuénteme, ¿usted está ready para las vacaciones? Ay, mimi, yo estoy tan emoción, estoy loca por ver a todo el mundo Y sobre todo, estoy loca por comer el lechón que hace mi hija Que lo hace buenísimo Bueno, como que yo le enseñé a hacerlo Abuela, este año no va a haber lechón ¿Cómo que no va a haber lechón? No, ni morcilla tampoco, ni nada de eso Mami, ¿no te contó que estamos vegetarianos en casa? Mimi, aquí va a haber un clasar de lechón, ¿verdad, mimi? A ver, María, que si va a haber lechón, aquí va a haber cuerito y cuejito Este, mimi, ¿y va a haber morcilla también? Bueno Bueno, la morcilla la pongo yo ¡Esa me la pongo! Ah, tranquilo, que eso va a estar Bueno, ya ¡Esa es rica mala o como! Esta, 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 esta Suavecito, está bien, suavecito Suavecito, no sabemos, señor Moreno, hágame el favor Y llévenme los bultos a Dora De una Lo que yo voy terminando de llenar el formulario Y lo veo allá abajo, ¿está bien? Está bien, mimi, ya, está bien Bueno Bueno, mijo, pues va Vamos caminando, mira Y tú por el lechón no te preocupes Porque yo me conformo con por lo menos Darme un poco de pitojo Hay pitojo, ¿verdad? No, no, mami hizo coquito Coquito Bueno, con algo que uno pueda entonar, ¿verdad? Es virgen, es que no tiene alcohol Es que no estamos tomando alcohol tampoco Ay, santo Dios, ¿pero qué les pasa a ustedes? Se metieron un culto, ¿fue? No Es que estamos tratando de durar mucho y llegar bien como tú, abuelita Ay, mami, qué linda ¿Tú sabes? No importa, lo importante es pasar la Navidad en familia, ¿verdad? Sí, sí, pero ya debemos irnos Que deben estar esperando, abuelita ¿No quieres despedirte de tu amiga, por favor? Ah, déjame Adiós, Erna ¿Qué? Mira, te estoy velando No te metas al cuarto mío ¿A qué? Y más vale que el póster que yo tengo de Bea con Jaimundo en bikini esté intacto cuando yo llegue, ¿sabes? Ay, nena, por favor, dale Vete, que te vaya bien Que aquí nadie te va a extrañar, ¿sabes? Vete, vete, vete Por fin Vete, vete, vete Que se vaya Muchacho Por favor, abuela Que se vaya Vete, vete Yo mejor la paso sola Ah, miren esto Miren esta tranquilidad Esta paz Yo tranquilita, mira Con el de allá arriba ¿Ah? Aquí Con mi pascuita Mi pascuita Hermosa, tranquila, en paz ¿Ah? ¿Qué paz que se siente? ¿Qué pascua tengo? Ay, déjame chequear mi pascuita A ver cómo está Le meto el dedo como dijo Moreno Ay, esta paco está seca Seca, seca, seca Tengo la uña seca Mira esto Adiós Adiós Pero tú no te Tú no te ibas Mira, es que Es que tú tenías razón Yo no puedo pasar la Navidad sin ti Porque te voy a explicar Tú eres mi amiga, ¿verdad? Ajá Y la amiga, los amigos son familia Ajá Y la familia tiene que permanecer unida Ajá Como en el nacimiento Exacto, exacto Y qué sería del nacimiento sin el bujo, ¿verdad? ¿Ah? Tú me estás diciendo a mi boca Es broma Es broma Es broma Pero yo sé ¿Qué? Yo sé, condenado por lo que te estás quedando ¿Qué? Te estás quedando por el lechón No es por mí Yo sé que no es por mí Es por el lechón Pero tú te has puesto a pensar en Es que una Navidad sin lechón Sin pitojo Sin coquito vil ¿En qué es eso? Que no es una mujería Por favor, vaso No lo estamos esperando Hazte la muerta, hazte la muerta No, 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 no Espérese, espérese, espérese Ningún muerta No empiecen con el jueguito este Vamos, vamos, vamos Pero Mismi Vamos, vamos Mismi Lo que pasa es que Es que no se la pueden llevar Porque aquí que hay lechón, Mismi Sí, no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Erna Erna Erna, deje a su amiguita irse No me hagas fuerza No me hagas fuerza usted Y déjeme a su amiguita Vamos Vamos, Dora, vamos Yo este año, yo paso, mi hijo Yo paso este año La pasamos el año que viene juntos Yo paso Hasta que no coma lechón no me voy No, no, no Un lechón no es dolo Un hogar sin lechón Lechón no, un hogar Estamos pasándola bien, ¿verdad? ¡Maripili! ¡Maripili! Ya hablo, oye este ¿Cómo estás? ¡Uh! Vino bien cocida Es que tenía calor Sí, ya veo Y entonces pues Vale, con el frío que está aquí Lo rompí aquí ¿Frío? Se te rompe una tiradeza, mi hermano Parece una araña Eso empieza así Así Entras a la casa de los famosos El 23 de enero Estuve leyendo Ajá, vamos a ver Hablas con tu hijo como cinco veces al día Sí Pero cuando entras a la casa de los famosos Te van a quitar el celular O sea, no va a tener No hay ni televisión, no hay celular No hay comunicación, no hay nada Te quitan el reloj, te quitan todo ¿Cómo vas a agregar esa situación De hablar cinco veces al día con tu hijo? Pues mira, yo estoy en este proyecto por mi hijo Desde el año pasado Él quería que yo entrara Este año pues se dio Y estoy aquí por él Él sabe los sacrificios que conlleva Este proyecto tan importante en mi vida Es un reto para mí Es el desapego al celular Porque antes no había redes sociales Y es algo pues que quiero hacer Yo entiendo que Cuando me den esos momentos De que lo extraño a él Pues irme al gimnasio a entrenar En vez de una vez ir a entrenar tres veces al día A mí me gusta limpiar Me gusta cocinar Yo soy una mujer bien multifacética Yo en eso soy Cuando me lleguen esos momentos Pues tristes que me van a llegar Pues me sentaré en el gym A hablar en la cámara con todos ustedes Sí, porque ¿Cuánto tiempo tiene? Bueno, son cuatro meses Son cuatro meses Añadieron este año un mes más Sí voy a llegar a la final Sí yo me preparé para esto Este, el año pasado pues no pude ir Por muchas situaciones que está pasando en mi vida Especialmente el problema de salud que tuve Y pues eso como que me mantuvo un poquito alejada Este es mi regreso Ese público encantador Lo ha recibido positivamente Y no puedo fallarle ni al público Ni a esta servidora de mi hijo Ni a la familia ¿Cuántas maletas vas a llevar de ropa? Y si es que hay algún tope que te diga Mira no puedes pasar de tanta Pues mira Omer me dijeron que el año pasado llevó siete ¿Siete? Yo voy contando entre maletas Y básicamente estoy a ese número como siete Tengo un mensaje para ti Precisamente Sí, tengo un mensaje para ti Buenas noches Deja hablar el king El rey Chosmel Desde mi trono Ahí dijiste Que te vas a llevar diez maletas Mucho más que yo Déjame decirte que yo llevé veinte maletas Deje un vagón afuera Así soy yo Nadie me va a poder superar Yo llevé brillo a esa casa No gané porque no quise Y ahora estoy aquí En mi palacio Aquí todo es grande No tengo silla Tengo un sillón No tengo sofá Tengo un sofón No tengo cojines Tengo un montón Me pidieron que te diera un consejo Un mejor consejo Que te voy a dar Es este Brilla Brilla como un cucuano Brilla Y vas a ganar Éxito mi querido Ahí está Un buen consejo Un buen consejo Y yo Yo estoy seguro Que si tú recibes los consejos De tanta gente buena Vas a llegar hasta esa final Y eso va a ser un éxito Y tengo dos personas más Que están aquí en el estudio Que quieren desearte Bueno La mayor de la suerte Y darte esos consejos importantes Que pasen por favor Las dos personas que tenemos acá Aquí tenemos Mira a Laura A Laura Y tenemos a Madison Oh my God Aquí está Por favor Madison ¿Cómo estás? Oh my God ¡Qué gusto ver! ¡Qué gusto ver! ¡Ay! ¡Mari Pili como se está así Máquina! ¡Oh qué bonita tú también! Por favor tomen asiento Gracias por venir a Puerto Rico Y sacar este momentito ¿Tienen algún consejo Para Maripili? Máquina Of course De verdad que yo estoy bien contenta Que estuvo para esta casa Yo te tengo que decir ¿Tú recuerdas de mí? Claro que me recuerda de ti Yo soy Jessy Máquina Tú sabes Yo soy la winner De esta casa La ganadora Y yo tengo que decirte Que de verdad En la casa de los famosos Yo Es que Es que yo rompí Honestamente Yo rompí allí O sea Yo estaba haciéndolo todo Y eso que nadie quería nada conmigo Eso todo el mundo Me estaban todo el tiempo tirando Pero tú sabes que Yo estaba así Yo dije Yo voy a ganar esto ¿Y tú sabes por qué yo gané? ¿Por qué? Por Eteila Eteila me hizo ganar a mí Eteila Eteila Puerto Rico Me hizo ganar a mí Yo sé que a ti también Te vas a hacer lo mismo Porque la gente te quiere Y va a estar contigo Y Puerto Rico Apoya mucho a esto Claro Yo lo sé Es like Yo estoy bien contenta I'm so happy ¿Tú recuerdas de mí? Claro que me recuerdo de ti ¿Tú te recuerdas de mí? Sí Maripili Of course Qué bueno Así que tú sabes Que yo no me metí con nadie En esta casa Yo tuve todo el tiempo De amiga ¿Sério? Por eso a mí Por eso yo es que gané No Yo no le aconsejo eso a Maripili Maripili Escúchame a mí Porque tú y yo Somos mujeres parecidas Somos mujeres inteligentes Fuertes No dejamos que nadie Se nos trepe encima Tú le partes la cara Al desgraciado Que se meta contigo Además Lo más que nos parecemos tú y yo Maripili Es en el cuerpo ¿Qué? Cada vez que tú veas una cámara Cámara modela Mira este cuerpo Modela de la cámara Que el público No lo va a poder resistir Espérate una cosa No pero tampoco así a mí Tú tienes que ser amigo De esta gente Cuando tú estés en esta casa Tú ves esta cámara Y tú dices Tú y yo somos como Tú y yo A mí Tú me estás viendo Tú me estás viendo Tú sabes Tú y yo Tú me quieres Y tú le hablas a todo el mundo Por medio de las cámaras La mariposa me hablaba de mí Tú sabes Yo hablaba con todo el mundo Con la gente Con la rock Con la bichuela Tú hablas con todo el mundo A mí tú tienes que ser buena Oye pues ¿Cómo se puede costar? Si no sé qué Imagínate Va a parecer una loca No tú date a respetar Son una bola de puñalero Son unos dos caras Tú no te dejes Tú repartes galletas Desde que entres por la puerta ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a estar repartiendo galletas allí? No, no Claro que no Tú tienes que estar así Como que con todo el mundo Súper like De amiga Tú me entiendes Porque hay la gente Muy buena Y tú estás soltera Yo estoy soltera Yo las voy a dejar hablando Porque yo tengo que buscar Los Men and the City Pero Me tendría que llevar a A Maripiti Porque como el 23 Ya va para la casa Los famosos Me la tengo que llevar Para Men and the City Porque tú vas a actuar Hoy en la comedia Con nosotros Así que Y ustedes dos Muchas gracias 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 Que siga hablando Ya venimos con Men and the City ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Avanza que tengo que contar algo importante! ¡Avanza! ¡Pantearme! Espera, espera, espera. ¿Tú dijiste que esto es grave? Esto es... No es grave. Esto es bien grave. No me digas que Mauricio volvió con la ex. No, peor. Carlos, mucho peor. Mauricio me llama y me dijo a mí... Ok, ese es el primer problema. No lo llamo a usted. Me llamó a mí. ¡Qué raro eso! ¡A Sammy Love llamó! Me dijo que estaba enamorado. Y eso no es ningún problema. Puede estar enamorado. El problema es que está enamorado de un artista. ¡De Mari Pile! Y eso tampoco es ningún problema porque todo el mundo está enamorado de Mari Pile. ¡Claro! ¿Y quién no? ¿Y quién no? ¿Verdad? Digo... ¿Cómo que quién no? ¿Cómo que quién no? ¿Cómo que quién no? ¿Sabes qué? Digo yo no porque yo estoy de linda. Digo porque yo... Cuando sale en Instagram... Ajá, ajá. Que sale una negligea azul turquesa tomándose una taza de café... Y dice... Hola, aquí estoy. Aquí estoy. Así. Y con la negligea blanca... Hola, aquí estoy. Aquí estoy. ¡Carlo! Me cuentan. Me cuentan porque yo amo a Linda. ¡Claro! ¡Claro! Por supuesto. Pues yo lo puedo entender que está enamorada de Mari Pile. ¡Eso se entiende! Todo el mundo se puede enamorar de Mari Pile. El problema está ahí. Esto es la parte que me preocupa, muchachos. ¿Qué es lo que tú? Que él dice que Mari Pile... le corresponde. ¡Jajajajaja! ¡A Fabricio! ¡A Fabricio! ¡A Fabricio! ¡Eso no me lo pensé! ¡No, yo creo que es... que corre y se esconde. Esa es. Se corre y se esconde. El tipo está loco. ¡El tipo está loco! Está borracho, está borracho. MIRA, 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 AHÍ ESTÁ, AHÍ ESTÁ, LA VIDA ES BELLA, QUÉ LINDO, QUÉ LINDO ES EL MUNDO, VERDAD, CUANDO NO ESTÁ ENAMORADO, CÓMO ESTÁN, CÓMO ESTÁN, MIS QUERIDOS AMIGOS DE MI HERMA? AHÍ ESTÁ, MUA, GRACIAS, CLALI, HERMANO, MUA, 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 SOY YO SAMY, SAMY LOV, VEN ACÁ, TE QUIERO TAMBIÉN, BRÓN. MAMAU, TÚ ESTÁ BIEN. ESTOY BIEN, ESTOY FELIZ, ESTOY FELIZ COMO UNA LOMBRÍ, NO SÉ SI SE ENTERARON, DIGO, ME IMAGINO QUE SÍ, PERO ESTOY BIEN ENCHURA. EL AÑO, EL AÑO CERRÓ BIEN CHÉRE, MAMÍ. OK, ESTE, MAURICIO, ESTE, TENEMOS QUE HABLAR, HERMANO, ESTO ES LO QUE LLAMA EN INGLANDE UN INTERVENTION, ESTE, NECESITAMOS HABLAR CONTIGO, POR FAVOR, HAZME EL HONOR Y DILE A ELLOS LO QUE TÚ ME DIJISTE A MÍ. EXACTO. DEJA VE, ESTE, YO TE DIJE QUE TÚ ERAS UN PUERCO. ESO NO, MAURICIO, ESO NO. AH, QUE LO OTRO. LO OTRO, LO OTRO, DALE. QUE ERAS UN CERDO ASQUEROSO. NO, TAMPOCO. MAURICIO, EXPLÍCALLE A ELLOS LO QUE TÚ ME DIJISTE DE QUE ESTABAS ENAMORADO. AH, ESO. 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 ESTOY ENAMORADO DE MARITINI. OYE, AVE MARÍA. QUÉ BIEN. VE ACÁ. PRIMERO, TE FELICITO. GRACIAS. Y TE VOY A DAR UN CONSEJO DE AMIGO Y DE HERMANO A LA QUE ESTÁS ENAMORADO. DIOS PERMITA QUE TENGAS EL AMOR TAN Y TAN LINDO COMO EL QUE YO TENGO CON LINDA. ESTO, ESO NO. PERMISO. GRACIAS, PERO NO. PERMISO, MARÍA. CARLOS, NOS ESTÁS AYUDANDO. NO ESTÁ DANDO COSELOS. NO ESTÁS AYUDANDO. NO ESTÁS AYUDANDO. LO QUE NECESITAMOS ES QUE MAURIA RECONOZCA QUE ESTÁ MAL. ¿Entiendes que está mal? Le compré flores, le compré chocolate. ¡Ay, qué jicoma! ¡Ay, eso a mí me encanta! Que me regalen flores y chocolate. Y Julio lo sabe, papito. Me regala flores y me deja achocar, achocar, achocar. Oye, pero una vez tuve que resolver, porque se formó un jeború. Parece que la que trabaja en la floristería se confundió o algo. Yo tuve que llamar y decir, miren, boté que esa mujer, ¿por qué? Coen y me mandan unas flores para casa, que yo sabía que eran de Julio, pero la tarjeta decía, para mi esposa hermosa te amo. Y yo dije, hello, yo no soy la esposa, eso significa que se equivocaron de flores y me mandaron las flores de otra persona a mí y alguien tiene que pagar por eso. Julio es casado. Nena se equivocó de dirección. En vez de a la esposa te la envió a ti. ¿Cómo me pasa todo el tiempo? ¿Quién es casado? ¡Mío! No entiendo de qué pasa. Fíjate, Mauricio, yo en esto, por lo menos, tú sabes que estás enchulado y le compraste flores a Maripiri y también le compraste chocolate. Y tú sabes que lo de chocolate es buena idea. A las doñitas yo siempre les regalo chocolate. Y yo llego con el chocolate y me empiezan a cantar la canción de Iris. Si tu boquita fuera de chocolate, yo me la pasaría. ¡Bate que bate y bate que bate! ¡Bate que bate! ¡Bate para calar y nos estamos desenfocando! No estamos ayudando a Mauricio, ¿ok? Ahora estamos ayudando. ¡Bate más tarde, bate más tarde! ¡Bate ahorita! Ok, este, Mauricio, hermanito, vamos a no desenfocarnos del issue que tenemos que hablar aquí. Que tú estés enamorado de Maripiri es normal. Es normal. Es bien normal. Es normal. Todos lo estaríamos... Es normal. Es que tú no has entendido. Yo no estoy enamorado de Maripiri. Yo estoy enchulado de Maripiri. ¡Ay, mi madre! Ok, ok. Lo entendimos. Esa parte lo entendimos. Ok, estamos claros. La parte donde tú tienes que aterrizar, quedarte en tierra, coger las llaves del avión y tirarle un pastizal y no moverte más, es que tú piensas que ella está enamorada de ti. Pero es que es verdad. Es verdad, ¿por qué no me puedes creer? ¿Por qué no estás...? Ok, déjame sacar la cámara del celular. Ok, mírate. ¿Qué pasa? Ya te viste bien, ok. Déjame meterme en Instagram. Maripiri, foto en bikini. Ok. ¡Wow! ¿Ves la diferencia? ¿Ves por qué no? Mírate tú. Ella está bien buena. Mira Maripiri. Ella está bien buena. Yo lo acepto. Y yo estoy buenísimo también. Ella vio algo en mí que ustedes no ven. Yo llamé su atención. Yo no tengo la culpa. La única manera que tú llamas la atención es cuando tú entras a un salón y raspas el estucado con tu cuerno. ¡Ah! Completamente innecesario. Fuera del lugar. ¿Qué tal esto? Te perdono. Porque en mi corazón solo hay amor. Digo, amor para Maripiri y también para ti, papá. Bueno, todo es posible. Claro. Todo es posible. Gracias, Carlos. Mira, mira, mira el caso mío. Cuando Linda estaba en la escuela, estaban todos enamorados de ella. Y él quien se fijó en mí. Yo me la llevé. Claro, porque tú eres el único mamalón que se fijó en ella, Carlos. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Fui yo el único mamalón. Sí. Eras el único, ¿sabes? Eras el único. Pero que no lo repita, porque él puede meter esa clase de gofeta desde aquí atrás. Maricio, yo entiendo, tú sabes, que a ti te guste Maripiri. Eso yo lo puedo entender. Es un artista. A mí me gusta también artista y me gusta Cher, que tiene 80 años. O sea, a mí me gusta. Tú sabes, yo puedo entender eso, pero tienes que estar claro, caballito, que eso es solo una ilusión. O sea, tú sí estás enamorado, pero no significa que ella, que no te conoce, que está por allá, está enamorada de ti. O sea, tú sí, ella no. O sea, tú quieres traer el gofeta allá, pero ella no quiere. Ella está en chula de mí. Oh, my God. I have to say this in English. In English. My model. Okay, people, let's put it very simple. Okay, show proof. ¿Verdad? Lo voy a repetir porque hay gente que no habla bien inglés aquí. Okay, mi model. Para empezar, lo entiendo, en verdad, mi madre. Ay, mi madre. Okay, let's put it very simple people. Me perdí. Show proof. ¿Qué, qué, qué? Show proof. ¿Qué? Algo de champú. Show proof. ¿Champú? 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 Show proof. Que tu mamá no se la va a el pelo. Enseña pruebas. Enseña pruebas. Yo, yo, yo. Ay, de verdad. Show proof. Betty, vete para allá con esos cuentos, de verdad. Pero, ¿cómo que qué pasa? Show proof. Y que show proof, show proof, show proof. Dios mío. Mira que estudias ingles. Mira que estudias ingles. Mira que estudias ingles. Cada vez está y que show proof, show proof. My mother, my mother. Let me put it very simple. Show proof. Show proof. Eso habla. Show proof. Show proof. Eso es buena. Eso es buena. Eso es buena. En un inglés británico. Perfecto. Es que tú sí sabes hablar inglés. Tú sí sabes. Sí. Era lo que era que dice esta. Exacto, exacto. Oye, inclusive, a lo mejor hasta a tu mensaje de texto. Exacto. Enseña de prueba un mensaje de texto. Show proof. Eso es buena. Show proof. Un mensaje de texto. Si no puede enseñar mensaje de texto. Linda, mira, me deja mensaje de texto acá. Rato. Exacto. Mira, yo tengo uno aquí, de los últimos, que decía, acá vi frías, acá vi frías que me voy a acostar. Yo la tengo a chocar, a chocar. Mira, este otro es el que, este fue el que a mí me llenó. Dejaste los legos tirados en el piso. Pisé uno. Deja que te cojas. Deja que llegues a casa. Viste, deja que llegues a casa. Eso es, que la tengo a chocar de amor. Exacto, mira, Mauricio, si tú de verdad dices que ella está en chula de ti, tienes que tener pruebas. Mira, Carlos tiene pruebas de que Linda le envía mensaje de texto. Yo tengo pruebas de que la doñita me envía mensaje de texto. Mira el que me envió aquí. Mira, Larry trae el benguey que ya compré el mabí, el carrucho y... ¡Guárdame eso ahí! ¿Viste? ¿Y el benguey? El benguey es por si le sacó la cadera de sitio. ¿Entiendes? No hay cosa más linda que la persona de quien usted es enchulado te mande mensaje, hermano. En verdad, es que está brutal. Mira, en el caso mío, Julio sabe que yo padezco de ansiedad. Entonces, para que yo no me ponga ansiosa por las noches, él me manda unos mensajes tan bello, mira, me dice, baby, no me llames después de las seis, que el celular va a estar cargando. Y el tipo sabe que yo me quedo tranquila después de ese mensaje, ¿me entiende? ¿Qué pasa? Mire, yo no tengo que enseñarle ninguna prueba porque mi prueba viene por ahí. ¿Qué? Mauricio. Mauricio, mi amor. ¡Mario del Pilar! ¿Eh? Espérase, señor Magno. ¡Tami, Tami! ¡Tami! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dene! ¡Levanta! ¡Chopru! 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 ¡Me encantan! Te traje las flores que a ti te gustan, 387, y tu chocolate. ¡Ay, me encantan! Y tu champán viene... ¡Ey, garzón! Garzón Champagne Para Mademoiselle Chateau Chateau popcorn del Bitton Chateau 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 Cosecha el 2024 Que es más barato Mira Maripilí Eres tú en verdad Si soy yo Mi amor ¿Quién es ella? Ella es la bartender Que yo te había contado Ah Sí, sí, sí La cuernúa Enviaré saludos Enviaré saludos a Julio Ay, hija Chietra Ella es Maripilí Maripilí Mi esposa Mi esposa linda Mi esposa Mi esposa linda Mi esposa linda Ella compra Los maones Que tú vendes Y, y, y Pero antes Se ponen unos pantisitos Que sus nalgas Parecen caníbales Que se los tragan Están así Entonces, yo sé que ella Ella empieza Empieza a retosar ¡Cala! 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 Y yo sé Que quiere que salga el lobo Y sale el lobo Y, y, y Y ahí yo Ataco Robar Robar Y, y ataco Bueno, hasta me llevé Enredado El peluche de Spongebob Se fue Y el de Patrick Bueno, el peluche de Spongebob Todo el día me tira guiñá ¿Pasas así? Sí, y, y, este Hola Oye, ok Tú eres Carlos ¿Y cómo tú sabes? Pues porque Él me habló Que tiene un amigo Medio mamalón Ah, no Medio no Completo Medio no Completo mamalón María, Pilar Déjame presentarte A uno de mis mejores amigos Él es, él es Lari Es ella, es ella Hola, Lari Saludos A mí me gusta el softboard Mira Y la bateo Como tú No te imaginas O sea, pero ¿Qué te gusta más? ¿Que te tiren bolas rápidas O que te tiren la curva? La bola que me tire Mauricio Y la boto Fuera del parque, mi amor ¡Mauricio! ¡Te la saca del parque! Yo se la pongo Nada más para que la bote ¡Tírale el maminbol! ¡Maminbol! ¡Maminbol! Y aquel extraño ser Desagradable Es un conocido Se llama Sammy Hola, encantado Es que tú no puedes ser Es ella, es ella Es ella Tú, tú, tú Tú eres tú Tú eres Sí soy yo Pero, 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 pero Pero, 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 pero ¿Cómo que qué? ¿Pero con él? Dios, para él Pero ¿Cómo que qué? Pero tú estás con él Sí, soy su novio Es mi novio Dale ¿Cuál es el problema? Yo soy su novio ¿Verdad que sí que yo soy? Claro, él es mi novio ¡Ay, tío! ¡Mauricio es mi novio! ¡Este! ¡Otra vez! ¡Hola, mamá! Pero que le pasen aquí con esto ¡Wow! ¡Mira! 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 Yo creo que eso es soviético o algo así ¡Chopru, chopru, guero! ¡Y ya tú no lo habías dicho! ¡Te lo dije! ¡Este año vengo, miren, a matar! ¡Vengo acabando! Oye, este está comiendo bueno ¡Qué clases arteras se está dando! ¡Mira! ¡Qué clases arteras! ¡Pero Mauricio! Desde ya te digo ¡Mete la vitamina que te voy a dejar seco con los ojos blancos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que si me lo... ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero cómo! ¡O sea, cómo! ¡Que si me lo como, me lo como completamente! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Eso no es nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, perdónenme! Pero ya no entiendo, Maripili. O sea, tú eres Maripili. Maripili, ¿no se supone que tú estés con un tipo fuerte o con un dandy de la calle? O sea, que tenga más estilo, que vista mejor, un tipo así, tú sabes, un galán, como yo, como... Pues mira, siempre me gustaban los tipos así, galán, pero ya no me gustan, porque como no tengo suerte con ellos, pues decidí esta vez buscarme uno sin personalidad, panzón, feo, sin nalgas, y Mauricio, pues tiene todas esas cualidades y me va súper bien con Mauricio así, tan bello. La tengo a chocar. ¡Ja, ja, ja! Y mira, me siento con la espalda, porque nalgas no... ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! Y esta vez sí que sí, yo sé que esta vez se me va a dar con él, porque es que eres tan bello. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, que esta vez es la decisiva. Es la decisiva, aquí sí me quedo yo, no voy a cambiar más. ¿Y los machos fuertes y todo eso ya? ¿Ya? No, ya no me gustan los machos fuertes. O sea, que esto sería para siempre, ¿en serio? Sí, esto es para siempre, mi amor. Pidió un Mauricio y se le dio, mira, a pedir de boca. ¡Ay, diablo! Vas a ser bien feliz ya tú verás. Ay, mi amor, pero si es que ya lo soy. Mira, yo, espérate un amor, mucho. Y resulta que él besa riquísimo. ¡Mmm! Me decían bocachula en la escuela. ¡Ay, Dios mío, que esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Pero! 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 ¡Pero, espera! ¡Pero un momento! ¡Tú te chequeaste el azúcar! ¡Yupi! ¡Pero, Iván! ¿Cansado de cogerme el piso? ¡Pues, ya, pues! ¡Esto no puede ser enserio! ¡Promete un coque! ¡Pero! ¿Tú vienes que esto va a ser enserio? ¡Pero! ¡Claro que es enserio! Mira, y aprovechando que están aquí tus amigos, ven acá, Mauricio. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Tú te quieres casar conmigo? ¡Pero! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Pero, pero Marín! ¡Marín tan rápido! ¡Besos! 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 Toma, tomate un coque, toma, toma. De acá, de acá. Mira, de verdad. No, el azúcar, el azúcar. De verdad que no sé, no sé, así tan rápido que me pidas matrimonio. Yo he sufrido mucho. He sufrido mucho en la vida. Conmigo no vas a sufrir. Te doy otro besito. Ahorita. Déjame pensarlo. Déjame pensarlo. ¿Cómo que pensarlo? Tu palabra preferida no es asume. Claro que no. ¿Estás segura? Pero bien segura. Pero conmigo no vas a sufrir, mi amor. Asegura, segura. Segura, segura, segura. Y asume no es tu palabra favorita. Claro que no. No. Pues, es segura que es para toda la vida esto. Mi amor, para toda la vida. Nada nos va a separar. Nada nos va a separar. Dios. Pues mira, claro... Espérate un momentito, mi amor, un momentito. Esto debe ser de Telemundo y debe ser carcelable. Hola. Hello. ¿Ah, sí? ¿De Casadero Famoso? ¿De Casadero Famoso? ¡Oh, Dios mío! No, claro que puedo. Pero si es que yo no tengo ningún compromiso ahora. ¡No! ¡Yo estoy soltera! ¡Claro que voy! Ok. Tengo que irme porque me llamaron de Casadero Famoso y voy a entrar y me voy. Voy a hacer maletas. Ajá. ¿Y la boda? Pero mi amor, si es que yo voy a estar allí tres meses y yo voy a ganar. Cuando yo regrese de Casadero Famoso, pues yo te pregunto nuevamente. ¿Está bien, mi vida? ¡Ay! ¿Qué voy a hacer las maletas? Me llamaron de Casadero Famoso. ¡Qué bueno! ¡Me voy yo! ¡Mauricio! ¡Mauricio, quiero! Hermano, mira... ¡Quiero! Realmente... Tranquilo. Lo bueno es, de alguna manera, que tú terminaste el año como lo empezaste. ¡Puyú! ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera del lugar! ¡Qué talento! ¡Mauricio! Algún momento, en algún momento de tu vida te va a llegar una doñita oliendo agua maravilla y ya tú verás la diferencia. ¡Mauricio! Tranquilo. Tranquilo. No sufras. Algún día te llegará una linda a tu vida y tendrás un matrimonio muy bonito. ¡Ay, no, no! Por favor, no. Pero venga, ¿qué se cree ella? ¿De verdad ella se cree que yo la voy a esperar hasta que ella regrese? ¡Un besito, mi amor! ¡Oh, ah, ah! ¡Nos dividends. ¡No! ¡Nos Times��- ¿Qué tal, Edes? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Con eso que estamos qué? Especiales de Navidad, hay muchos por ahí. ¿Qué estamos en...? Estamos en espasmos musculares. Tengo un... ¡Ay! Ahora mismo, que se puede convertir en otra cosa por mis condiciones preexistentes de salud, se me puede convertir en un calambre incapacitante del útero. Y puedo quedar machojo, no tener más pejito. En lo que estamos esperando, que obviamente es... ¿Es? ¡El intercambio de regalo! ¡Sí! Yo quiero recalcar, recalcar que hay una cadeta irresponsable que no ha venido aquí, o sea, que no está... o sea, que posiblemente uno de nosotros se quiere decir regalo y con la suerte que tengo debo ser yo. Voy a tener que cantar en la puerta un cadete, se llama Junito. Con canciones rotos, descalzos y esnuitos. Va a ser horrible, pero debe votarla, debe votarla ahora mismo. Junior, ¿cuántas veces le voy a repetir que aquí la que vota soy yo? Solo le estoy ayudando a decidir. No, no, no hace falta. Bien, ¿quién quiere empezar entonces a entregar su regalo? A ver. El mix. Dígame. A mí me gustaría, ¿verdad? Antes de empezar con el intercambio de regalos. Ajá. Obsequiarle con un chiste que estoy hablando de nuevo. Claro que sí. ¿Cómo se le dice a dos zombies que hablan inglés y español? ¡Zombilingües! Me la comí, me la comí, me la comí. Ja, 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 ja. Eh, eh, está bien, bueno, ¿qué? No te entierlio. No te entierli. Los soso zombies que caminan, que caminan así, te muerden y te muerden y te muerden y te muerden y cómo se llama un soso zombie que habla do, do, o sea, inglés y después español, do. La lengua, que bilingüe, soso zombie, lilingüe, lilingüe, tú eres la chan-chan-chan a que a mí te va a llegar. No, no, que la chan-chan a que hay que decir. Bien. A ella, a ella. Ya, ¿quién quiere romper el hielo? A ver. Yo siempre rompo el hielo. A mí las chicas siempre me dicen que yo rompo el hielo. Más bien, yo lo derrito. Yo derrito el hielo. Yo creo que las chicas dicen que yo siempre estoy caliente por ahí. Que soy un chico hot. Ahora mismo, tú me tocas y yo estoy caliente. ¿Quieres que te derrita? ¿Quieres que te saque el hielo de las cubetas? ¿Te gusta lo que ves? Mejor como se siente. Mira, varón, échate para allá. Porque aquí a mí nadie me derrite. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Permiso. Tú sí y me has chicharro. Usted sabe que mis perritos somos espeltos rompiendo el hielo. Una vez estábamos en el veterinario. Estaba todo el mundo callado. No sé si le hablas de mis perritos. Nunca vi así. De Bruno y el gordito lindo de papá Chicho. Y estábamos en el veterinario. Y estaba todo el mundo callado. Digo, Chicho estaba amotetado porque era el que estaba enfermo. Chicho me estaba acompañando nada más. Y como es vacilador, empezó a pasarle la lengua por la cara a todos los animales, a los gatitos, a los pejitos. Ah, 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 un caimán que había allí, hasta un cerdo vietnamita. Pero Chicho no. Chicho se quedó en su silla mirando mal así con la fiebre que tenía. Nada más se le paró en la cabeza una hembra canaria del demonio alemán. Que son unas que son bien peludas, que se le parece el pelo al de Donald Trump. Y ahí así son esos dos, haciendo amigos. Bruno y su amistad con todo eso, lógico, hasta con el chupacabra. Chicho solo con la pájara peluja. Capitana, Capitán. Dígame, Otávio. Me gustaría comenzar, si usted me brinda su permiso. Por favor. Para, eh, con el regalo a mi amigo secreto, mi amiga secreta. Muy bien, adelante. Estimados cadetes. Feliz Navidad a todos, compañeros. Señor presidente, señor decano, señor capitán y amigos todos. Mi amiga secreta es una persona muy simpática. Se da a querer. Buen sentido del humor. Muy cariñosa con todos. Carmin. Se va a amar. ¿Carmin? Déjalo, déjalo. ¿Aquí? Gracias, gracias. Sí, aquí. Bueno. Chapa ya, chapa ya, chapa ya. Bueno, lo disfruten. Ábralo, ábralo. ¿Qué tengo? Grate, grate, grate. Es una foto mía, pero al natural. Pero, Carmin, ¿por qué la rompe, Carmin? Miss, porque lo natural que él dice está por fuego. Esa piel, esa piel, esa piel no tiene piel. Recuerda que mi cuerpo, mi cuerpo es lo mejor que tengo. Soy una obra de arte. Soy una obra de Miguel Ángel. Espérate, espérate. Hay más, hay más, hay más. Busca ahí. Esto es un látigo. Ajá. Una esposa. Sí. Un pote de lubricante. Miss, Miss. Si quieres, si quieres el látigo lo podemos empezar a usar. Una sota y lloro como bebé recién nacido. Mira. Lagartijo, iguana, lagarto. Chate de fallar, chate de fallar. Es que voy a decir. Miss, me toca a mí, ¿verdad? Entregar el regalo. Ok, pero recuerde, Carmin, que cuando usted vaya a darle el regalo a su amigo secreto, ustedes tienen que decir algo bonito. ¿Algo bonito? De esa persona. Algo que le quiera decir. Estamos en Navidad. Un mensaje bonito. Lo que pasa es que me toca el cabestro este de... Bueno, este... Espérate, que se me fue el regalo pa' acá. Déjame ver cómo voy pensando en algo bonito, este... Usted puede, usted puede. Pues mira, algo bonito es que... Disney está en Kissimmee y Disney bien bonito. Toma, tío. Oh, my God, man. No way. Carman. Oye, I feel the love, man. Chapaya, Chapaya, Chapaya. Ay, thank you, Carmin. Y esto que es, hey, es que tiene regalas a Kissimmee, Carmin. Eso... Eso que está ahí es un pasaje de ida a Kissimmee pa' que arranque pa'... Ay, ya. Ay, ya. Ay, ya. Yo sabía, Carmin. Oye, este fin de semana, ellos le di a Rosita, es que yo le iba a llevar el avión a Kissimmee. Y ahora solo tengo que comprar un solo pasaje, man. Kissimmee. Sí. ¡Claro! ¡Eh! Ay, yo, Captain. Ay. Aquí se vi... Le tocó regalarle... a Manolo. Ok. Este lo doy. ¿Qué le pones? Ay, yo, Manny. Aquí tiene tu regalo, man. Mira qué porquería Qué clase de porquería Y con una almohada, papá Mira, Manolo, métele en la cara Rómpese la porquería Y sí, mi gracia, man Me encanta Ya, ya 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 Muy bien Manolo A mí me tocó regalarle A la capitana Ok, muy bien Con mucho amor, pero venga a buscarla Yo no te la voy a llevar Este chavo, porque regalarle a la capitana Eso es un error Hermano ¿Qué es esto? Pero aquí no hay nada Aquí no hay nada Debería darte vergüenza ¿Cómo te atreves a no regalarle nada a la capitana? ¡Vótelo! ¡Capitana, por maceta! Julio, ya le he explicado quién es la que vota aquí Pero ¿sabe qué? Que no pasa nada No pasa nada que él no me haya regalado Lo importante de esto es compartir No, yo no estoy molesta No pasa nada Amor no tenía dinero Yo qué sé No, no estoy molesta Que alguien se atreva Se atreva a regalarme una porquería Porque eso es un derro Bien, a mí Me tocó regalarle a Julio ¡Ay, capitana! No se hubiera puesto con eso No Con estar aquí al lado suyo Nada más me basta Aprendiendo de su sabiduría Usted es la mejor Usted es la mejor Qué maravilla Estoy tan emocionada Qué porquería Ahí está Una ropita para sus perritos ¡Guau! Pero el intercambio era para mí No para los perritos O sea que no le gusta Sí, claro que sí Me encanta ¡Guau! ¡Sí! Esto era lo que yo quería Mis perritos van a estar bien contentos Con esta ropita Debe ser Que no tienen No tienen ropa Yo no sé si se había dado cuenta Ellos no tienen ropa Porque no les gusta No las usan Me hubiera preguntado Y lo sabría Pero usted está muy ocupada Pendiente de usted misma Egocéntrica Pero mis perritos Siempre están desnudos Y más ahora que están en celos Son pejos Y están enamorados Además Tienen dos novias Que conocieron en un parque Son hermanitas gemelas Se llaman Pili y Mili Digo, se llaman María del Pilar Y María de los Milagros Pero le dicen Pili y Mili Y desde que se vieron Eso fue amor a primera vista Bruno Bruno Loco Con Pilar Y Chicho Enamorado por completo Chicho de Milagros Qué bueno Qué bueno Qué bueno que le gustó Su regalo Qué bueno Qué bueno que le gustó Ahora me toca a mí Ajá Sí, me toca Digo, tuve que hacer un esfuerzo Por mis condiciones De salud persistente Porque tuve que ir a las tiendas Con estas jodillas Hechas leña Me tenían que hacer Me tenían que sustituir Estas jodillas Por una de titanio Pero como no tenía chavo La hice yo mismo Mopera en casa Hice una bola de papel De aluminio Que es de lo más bien Pero sueno En los aeropuertos Es lo único Me tocó regalarle A Jorge Muy bien Ay, ay, ay Que te guste Ay, 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 ay Gracias Qué, qué Qué, qué, qué Qué, qué Qué, qué 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 Te debería haber Contocado El 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 Pero Pero Yo no Yo no Tengo Pepe Yo no Tengo Pepe 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 ¿Tú no tienes Pejo? No, 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 no Ay, yo no sabía Pues ¿Quieres que me quede Con esto y me lo regalas a mí? Gracias Qué corazón A mis pejitos Le va a encantar Gracias ¿A qué? A mí me Me tocó Regalarle A 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 Mira, 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 mira mucho, pollito es regalo. Ey, pollito, pollito es su regalo. Pollito. No soy pollito, soy Mike Morales. Ah, 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 pues entonces me llevo el regalo, el regalo, el regalo, el regalo. No, 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 ya, ya volví, ya volví. Ahora soy pollito, es que estaba en otro multiverso, ¿entiendes? Pero ahora estoy en este multiverso. ¿Con qué se fuman en todo? Sí. Ah, esto es mejor, esto es mejor, esto es mejor, esto es mejor. ¡ANCHAS IR NO EL forum UTAIN! Delizala, delizala. Papá se le cuento luego todo. Me dijo ya llamo al papá. Cuando llamo al papá, 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 papá. Gracias por llamar a su papá. Para hablar en inglés. Presión, presión, presión. Para el, para el, para el, para el, para el español. Presiona el dos. Y como yo no sé mucho hablar inglés, presiona el dos, el, el, el dos. Ahí. Para, 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 para. Presta más, pre, 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 pre. Más que cuatro, cuatro. Y, y... Un rato, un rato, un rato, un rato. Vamos a ver para el regalo. Bueno, pues entonces JAXJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJOJJJJ ¿Quién continúa por aquí para su regalo? ¿Carmín? Los pollitos. Ah, pollitos, ¿verdad? Me quedo regalo porque me estoy preparando los guantes, no sé. Pues viste, tú sabes, a mí de verdad me toca, tú sabes, regalarle a Octavio. Pero fue una equivocación porque yo iba a regalarle a Octavio, pero entonces me equivoqué de multiverso mismo. Entonces le entregué el regalo a Octavio, otro tipo, en otro multiverso, entonces, pues, se formó el revo, lo viste. Pero tú me quedé regalando, buscándolo. ¿De qué estoy hablando yo aquí? ¡Del intercambio del regalo! ¡Ah, aquí está, aquí está! Muy bien, de eres un regalo, entonces Octavio... ¿Tienen que ser cosas legales? Que sea príncipe, ¿no? ¡Apréstame a mí para mí! Yo quiero que sea príncipe. Por poco, ¿Tancho? ¡Tancho! ¡Ya! Ya... No, 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 no. Es mi hijo Está durmiendo Está durmiendo Gracias, pollo Bueno, Rosita No está aquí con nosotros Pero a Rosita Le tocó regalarle a Carmín Pero ella dijo Que prefiere dárselo en persona Porque le gustaría, ¿verdad? Ver su reacción Que usted piense en algo que a usted Le gusta mucho, mucho Mucho Que eso mismo es lo que le va a dar Que usted va a brincar De la emoción Cuando usted reciba Ese regalo que ya tiene Vaya, déjame No, 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 no Bueno, pues señores Hasta aquí, ¿verdad? El intercambio de regalos Nos vemos entonces la semana que viene Ah, Manolo, le toca trabajar en Nochebuena Y despedida de año ¿Qué? ¡Bla la 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 la! ¡Bla la la la! ¡Bla la la la! ¡Gracias!